Inicia Centro Programa de Aves de Traspatio con entrega de 2.000 pollas ponedoras. Villahermosa, Tabasco, a 1 de julio de 2016. Mi prioridad es emprender acciones en beneficio de nuestra gente, y seguir de firme, con la mira puesta en el objetivo, mi gobierno acercará a ustedes y a sus familias oportunidades diversas de desarrollo y de bienestar. Aseveró el presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, en el inicio del programa de aves de traspatio en el poblado Dos Montes, donde hizo entrega de 2.000 pollas ponedoras. Al ajustar el primer mes de su administración, Gaudiano Rovirosa hará cumplimiento a un compromiso más con el arranque de este importante programa que se incluye dentro del Eje Rector 2 de su gobierno Desarrollo Social Incluyente, con el cual se benefician habitantes de 8 localidades, siendo estas, Los Montes, La Palma, Pajonal, La Cruz El Bajío, Corozal, Coronel Traconis Primera Sección, La Isla, Coronel Traconis Cuarta Sección, San Francisco, y El Zapote. Estoy seguro que este programa será de mucha ayuda, pues contribuirá a que tengan una alimentación más integral y una forma de extender su economía, el programa de aves de traspatio. Hoy entregamos 200 paquetes que suman 2.000 pollas ponedoras, una tonelada de alimento y 200 paquetes preventivos de antibióticos, indicó. El edil capitalino enfatizó que para ver un municipio en desarrollo, primero se tiene que voltear a ver al ciudadano. No se puede hablar de un municipio progresista, si no acercamos desde un inicio, oportunidades que beneficien e incluyan a los habitantes de centro. Sabemos que son tiempos difíciles, pero eso no debe ser ninguna atadura, al contrario, debemos enfrentar el reto y superarlo. Pero solo será posible trabajando juntos, gobierno y ciudadanos, sin distinción de ideas, colores o creencias, porque solo así, hombro con hombro podremos salir adelante, sostuvo. A nombre de los habitantes del Poblaro Dos Montes, Sebastián Sánchez Hernández, delegado de la localidad, agradeció al alcalde por haber...